La lectura La lectura claramente no es la lectura del libro. Yo no soy partidario de que el libro sea la lectura. La lectura es en múltiples soportes y es también en el soporte digital. Naturalmente en el soporte digital. Pero te agrego aún más, yo creo que es en el soporte oral. Nuestra cultura, nuestra cultura latinoamericana, son principalmente orales. Esa también es otra forma de lectura que no hay que olvidar. Está el libro digital, está el libro en papel. Todo eso tiene que estar disponible para que cualquier ciudadano pueda leer. Tiene que existir una biblioteca pública digital. Tiene que existir también en cada comunidad una biblioteca pública física. Porque las bibliotecas públicas son mucho más que libros. Son también puntos de encuentro comunitario. Pero también tiene que existir la posibilidad de la narración oral, del encuentro, en la oralidad, en el encuentro de las historias de la comunidad, en la historia de los cuentos, en la historia de la memoria. La editorial, el mundo editorial, realmente tiene que replantearse su posición, digamos, respecto al mercado y las nuevas opciones que hay. Y un poco también abrirse hacia las nuevas formas de cómo el conocimiento hoy día es difundido. Las tecnologías digitales hoy día nos ofrecen un mundo que hace 30 años atrás era totalmente inconcebible. Bueno, la industria del libro está viviendo, yo creo, una de sus principales transformaciones desde los últimos siglos. En ese sentido, yo creo que el libro enfrenta un quiebre de paradigma fundamental que la industria editorial puede verlo como amenazo, puede verlo como oportunidad. Y que tiene que ver con cómo se aprovechan las nuevas oportunidades que las tecnologías entregan para entregar el libro, que más que un soporte, yo creo que tiene que ver con el contenido, en los distintos soportes tecnológicos. Cómo efectivamente la gente puede, el lector puede acceder al libro a través de distintos soportes. En lo personal, más que el libro, me interesa la lectura y en ese sentido veo una tremenda oportunidad, una inmenza oportunidad que estos nuevos dispositivos, no más que dispositivos, estas nuevas plataformas, permiten para ensanchar el ecosistema de la lectura, para entender de que están surgiendo nuevas prácticas lectoras, que esas nuevas prácticas lectoras requieren, por cierto, una nueva definición, una nueva mirada, requieren medir qué está haciendo la gente, para efectivamente aprovechar estas nuevas oportunidades. Y aquí yo quiero ser bien claro, hay que distinguir lo que es la cultura del libro de la cultura de la lectura, no necesariamente son similares. Pero el libro como vehículo de transmisión de conocimiento va a crecer, todavía va a crecer muchísimo más. Y hoy día, la incorporación de los temas digitales va a hacer cambiar parte de los modelos de negocio, pero va a ser un crecimiento para toda la industria, no me cabe duda, y un mayor acceso para la gente. Creo que hoy se lee más que nunca y se escribe más que nunca. Se escribe en otros, usando otras herramientas, se lee en otros soportes, se lee en otros tipos de texto. Han variado las prácticas de lectura y de escritura, pero hoy se lee mucho más que nunca. Yo tengo una mirada positiva de la situación del libro y la lectura en Chile. Sobre todo es una mirada positiva si uno la mira en una perspectiva de lo que ha pasado con ella en los últimos 30 años. Creo que el consumo ha crecido, creo que los niveles de lectura también han crecido en ese periodo. Creo que el libro hoy día ha expandido su círculo de influencia. Hoy día suceden muchas cosas en este país, desde el bibliometro, por ejemplo, que es un ejemplo para el resto de los países de lo que se está haciendo en esta materia. Por supuesto que falta mucho, falta mucho y tenemos que empeñarnos en usar todos los recursos que tenemos para lograr otros niveles de uso del libro, porque hoy día es fundamental en la sociedad del conocimiento, pero creo que la situación es positiva. Yo creo que tenemos un gran desafío como país y el desafío como país es generar todas las instancias posibles en esta sociedad y, por cierto, con la ayuda del Estado, de que la lectura y la cultura sea realmente para todos. Gracias por ver el video.